Yo me llamo Marta Esther Caballos Hazán, estamos en el Consejo Popular de la Herradura, en el Cambrai de Cuba. Aquí nosotros pasamos, tenemos un bloqueo, que es conocido del mundo entero, que estamos bloqueados por los Estados Unidos. Tuvimos un pedido especial, que fue bastante duro. Ahí fue donde se empezó a tomar la alternativa, que le estaban dando pedacitos de tierra a las personas, por ejemplo a los jubilados, a los maestros le daban un pedazo de tierra, para que pudieran sembrarme y pudieran tener algo. Y vine a vivir para acá. Aquí me enamoré, me casé. No había sido campesina, empecé a ser campesina ya después de grande. Entonces empezamos a cultivar la tierra, a sembrar. Primero era café y algún frutal. Después nos dimos cuenta que con un pedacito de tierra pequeño podíamos hacer algo más que sembrar café y que tener fruta, que hacía falta sembrar algo que sirviera para abastecernos, para comer. Entonces teníamos un dilema grave. ¿Cómo lograr sembrar y no usar productos químicos? Que no usara nada que fuera químico. Con Genaro y con las muchachas de la universidad, con la ayuda de ellos, fuimos aprendiendo algo de agroecología. Empezamos a ir a talleres con ellos, empecé a ir a cursos a La Habana, hacíamos también talleres entre personas de otros municipios, de otras provincias. Y ahí íbamos cogiendo experiencias, íbamos aprendiendo. Yo aprendía de ellos, ellos aprendían de mí. Y poco a poco fui levantando el pequeño gonopónico que tengo aquí, donde siembro casi de todo. Y te dejo una experiencia rica, linda. Porque ahora cuando yo me siente, o ustedes se sientan a comerse la ensalada esa que yo hice, es una ensalada rica. Es una ensalada que está hecha, está cosechada por mí. Que no, que la tengo yo, no tuve que salir a buscarla al mercado. Simplemente fue venir al patio, recogerla y ponerla a la mesa. Gracias por ver el video.